Artur Beterbiev es sin duda alguna uno de los boxeadores más temidos y espectaculares de la actualidad en el boxeo, siendo reconocido no solo por su poderosa pegada, sino también por la disciplina y la dedicación que posee el boxeador en prácticamente todo lo que hace, razón por la cual ha tenido los resultados que ha tenido a lo largo de su carrera. Pero por supuesto hay una pelea en particular que los fanáticos del boxeo piden con muchas ansias, y ese es el combate de unificación entre Dimitri Vivol y Artur Beterbiev respectivamente, y en donde por una cuestión de poder y de knockouts, tal vez la balanza se inclina un poco hacia el lado de Beterbiev a llevarse la victoria, pero el combate contra Anthony Yar, que tuvo el temido golpeador ruso canadiense en el país de Inglaterra, dejó expuestos algunos errores de Beterbiev que Dimitri Vivol podría utilizar a su favor para llevarse una difícil victoria en un combate que fácilmente podría ser catalogado como el más difícil de Artur Beterbiev hasta ahora. A pesar de que logró noquear en el noveno asalto a Yar, también tuvo problemas serios que nombraremos a continuación. Posible error número uno, y es que Beterbiev no usó suficientemente el jab para mantener la distancia y medir la distancia con Yar, que es más rápido y ágil. Esto le permitió a Anthony Yar entrar y salir con facilidad y sorprenderlo con algunos buenos golpes que colocaron por momentos en aprietos al temido golpeador ruso. Ahora imaginemos un combate contra Dimitri Vivol, quien por supuesto tiene mucho más nivel que Anthony Yar y tiene muchísima más movilidad, juego de pies y control de la distancia. Sabemos bien que la única posibilidad de que Beterbiev venza a Dimitri Vivol es que éste logre descuidar su defensa y sea alcanzado por algún golpe de poder de Artur Beterbiev que lo pongan en malas condiciones. El error número dos es que otro de los detalles de Artur es que no suele variar mucho sus combinaciones durante algunos de sus combates, lo cual se vuelve algo bastante predecible ante rivales verdaderamente inteligentes. Siempre buscaba el golpe al cuerpo seguido del gancho al mentón, pero Yar lo anticipaba y se cubría muy bien. Se movilizaba sobre el rim y lograba marcar distancia utilizando perfectamente su jab y contraatacando con cruzado de izquierda que Beterbiev no podía quitarse con movimientos de cintura. Entonces, siendo así, es cuando uno se pregunta si de verdad Vivol no podría tener algún tipo de oportunidad y dar la verdadera sorpresa con su boxeo técnico y fino, el cual realmente destaca y es sin duda alguna uno de los mejores estilos de la actualidad. Por supuesto, cuando un boxeador tiene pegada resulta ser peligroso desde que inicia la campana hasta que el combate termina, pero como bien ya sabemos, la fuerza bruta no siempre prevalece y el boxeo, aunque no lo parezca, no siempre es de fuerza bruta, sino de quien es más inteligente. El error número tres es que Beterbiev no cortó el rim adecuadamente y dejó que Yar se moviera libremente por el perímetro. Esto le restó presión y le dio más espacio a Yar para respirar y recuperarse. Beterbiev debería haber acorralado más a Anthony Yar contra las cuerdas y las esquinas, donde fue más vulnerable y de hecho fue de esa manera en la que Beterbiev pudo conectar mejor sus golpes y en donde logró castigar verdaderamente a Anthony Yar. Algo que habría que ver si puede lograr contra Dimitri Vivol, quien como ya sabemos, tiene una alta movilidad sobre el rim gracias a su excelente juego de pies que apoya con sus contragolpes con velocidad. Otro posible error, o el error número cuatro, fue que Beterbiev se confió demasiado de su poder y su encaje y descuidó su defensa. Esto le costó caro en el sexto asalto cuando Anthony Yar lo castigó con varios golpes al rostro y le causó un castigo considerable en su ojo izquierdo que se pudo notar al final de la pelea que sí había sufrido castigo en esa área. En consideración, muchos creen que Dimitri Vivol no solo tiene un mejor boxeo que Beterbiev, sino que también posee mucha más velocidad y reacción, lo que nos lleva a preguntarnos si Arthur Beterbiev solo posee únicamente una fuerte y seria pegada y nada más. El error número cinco es que Beterbiev no ajustó su estrategia ni su ritmo durante la pelea, según los comentaristas de SPN como Timothy Bradley, en donde siempre mantuvo el mismo plan de ataque sin importar lo que hiciera Anthony Yar. Esto le hizo perder algunos asaltos y le dio más opciones a Anthony Yar de poder sorprenderlo. Beterbiev debería haber sido más flexible y haber cambiado su forma de pelear según las circunstancias. Básicamente se mantuvo paciente y en algunos momentos superado, esperando esa mano de poder que llegara de un momento a otro, lo que en un combate contra Vivol, si las cosas comienzan a alargarse y a complicarse un poco, debería de tener la capacidad de ejecutar diferentes planes, logrando así que la pelea no se le vaya a los asaltos finales y mucho menos que le terminen las tarjetas. Tal vez si el combate se le va a los puntos, puedan terminar dándoselo a Vivol por lo preciso de su boxeo. Por supuesto, ninguno de estos puntos o errores mencionados desmeritan para nada el trabajo que hace y que ha hecho Arthur Beterbiev a lo largo de toda su carrera, en donde ciertamente su poderosa pegada ha sido su mayor amiga y la que le ha dado los resultados de tener todos sus combates ganados por la vía del knockout. Pero es una realidad del que, si no llega a conectar sólidamente a Vivol, entonces la cara del combate podría ser otra y por ende los resultados podrían ser otros en consideración de los jueces y de los fanáticos. Ambos boxeadores rusos son realmente dignos de admirar por el cómo toman muy en serio su trabajo, sus entrenamientos y sus combates, en donde de hecho son dos de los boxeadores rusos más queridos ahora mismo por la afición del boxeo, y eso dice mucho del trabajo que han hecho y de la conexión positiva que han tenido con las personas. Como bien sabemos, Oleksandr Usyk demostró que con boxeo sí se le puede ganar a Arthur Beterbiev tras haber vencido a este mismo en los campeonatos amateurs, así que el que Vivol no pueda derrotar al temido ruso de las 175 libras solo por su pegada, es un argumento que se debe de reflexionar y pensar bien con calma si verdaderamente Vivol no tiene oportunidad. Beterbiev empezó a boxear a la edad de 10 años en su natal Tajestán después de practicar lucha libre. Tuvo una exitosa carrera como amateur, ganando así campeonatos europeos y mundiales y participando en dos Juegos Olímpicos. En 2013 se mudó a Canadá para iniciar su carrera profesional bajo la tutela del entrenador Mark Ramsey. Según sus entrenadores, Beterbiev es un atleta excepcional que se dedica por completo a su deporte y su fin musulmana le da una disciplina extrema. No consume alcohol, no sale de fiesta, no se acuesta tarde y cuida mucho su alimentación. Su vida gira en torno al boxeo y a su familia. Su método de entrenamiento se basa en cuatro pilares fundamentales, los cuales son el cardio, la fuerza del boxeo y la recuperación. Punto número 1. El cardio. Beterbiev hace ejercicios aeróbicos para mejorar su resistencia y su capacidad pulmonar. Corre entre 8 y 10 kilómetros al día a un ritmo moderado. También hace intérvalos de alta intensidad alternando sprints con descansos. Además salta la cuerda durante 15 minutos o más cambiando de ritmo y de estilo. La fuerza. Beterbiev hace ejercicios de levantamiento olímpico como sentadillas, pesos muertos y arranques con pesos impresionantes. Estos ejercicios le dan fuerza explosiva y potencia muscular. También hace ejercicios de calistenia como flexiones, dominadas y abdominales para trabajar su fuerza relativa y su estabilidad. Por último hace ejercicios específicos para el boxeo como golpear el saco pesado, el saco de velocidad y el saco doble para desarrollar su velocidad, su precisión y su coordinación. El boxeo. Beterbiev hace sparring con diferentes compañeros para adaptarse a distintos estilos y situaciones. Su sparring es intenso y realista, buscando simular las condiciones de una pelea. También hace trabajo de sombras para perfeccionar su técnica y su movimiento. Además hace trabajo de guantes con su entrenador para practicar sus combinaciones y su defensa, la recuperación. Beterbiev sabe que el descanso es tan importante como el entrenamiento y por eso duerme entre 8 y 10 horas al día para regenerar su cuerpo y su mente. También hace estiramientos y masajes para relajar sus músculos y prevenir así lesiones. Además usa productos de pulserol como el rodillo de espuma vibratorio y la pistola de masaje para mejorar su circulación y su movilidad. Beterbiev sabe que el boxeo es un deporte muy exigente y que requiere de mucha preparación física y mental, por eso él se cuida mucho y evita cualquier distracción que pueda interferir con su entrenamiento y su concentración. Él cree que el éxito se logra con trabajo duro y sacrificio y que no hay lugar para el ocio y la diversión. Él se toma muy en serio su carrera y su profesión y no quiere arriesgar su reputación y su legado por una noche de fiesta. Además que podría explicar de la siguiente manera el por qué la religión musulmana le prohíbe hacer este tipo de actividades según lo que dice el Corán. Por ejemplo, la religión musulmana prohíbe las fiestas y el alcohol por varias razones. Una de ellas es que considera que son actividades que distraen al creyente de su adoración de Dios y de su cumplimiento de los mandamientos. Otra razón es que cree que son perjudiciales para la salud, la moral y la sociedad ya que pueden provocar adicciones, violencia, enfermedades y desórdenes. Según el Corán, la palabra de Dios revelada al profeta Mahoma, el alcohol es una obra del demonio que incita a la enemistad y al odio entre las personas. Por eso Dios ordena a los creyentes que se alejen de él y de todo lo que lo contenga. El Corán dice, oh creyentes, el vino, el juego de azar, las piedras erigidas y las flechas de adivinación son una abominación, obra del demonio. Evitadlos, pues tal vez así prosperéis. El demonio solo quiere crearos enemistad y odio entre vosotros, valiéndose del vino y del juego de azar. Además, el Corán prohíbe a los musulmanes participar en fiestas que impliquen idolatría, asociación de otros dioses con Dios o desobediencia a sus leyes. El Corán dice, y no participéis en las fiestas de los que desmienten nuestros signos, pues si lo hacéis, seréis de los injustos. Por lo tanto, la religión musulmana prohíbe las fiestas y el alcohol por respeto a Dios, por protección al creyente y por beneficio de la comunidad. Peterbiet no solo es un increíble boxeador sumamente respetado y que no se está con bromas con nadie, sino que también es el reflejo mismo de la disciplina, el respeto y de la buena conducta. Otra de las preguntas frecuentes sobre Arthur Peterbiet y que también tienen respuesta yéndonos al Corán, es porque nunca se recorta su barba y luce el aspecto que luce. Y es que la barba en el Islam es más que una cuestión de estética, es un símbolo de devoción y de seguir el ejemplo del profeta Mahoma, que según se cree, tenía una barba atupida. Mahoma estableció que los hombres debían llevar barba para diferenciarse de los no creyentes y de los paganos. Para los musulmanes, llevar barba era una forma de obtener la aprobación de Dios. Sin embargo, no todos los musulmanes interpretan de la misma manera el mandato de Mahoma. Algunos consideran que es obligatorio dejar crecer la barba, mientras que otros lo ven como una recomendación o una preferencia personal. Hay diferentes opiniones sobre cómo debe ser la barba, cuánto debe medir, cómo debe cuidarse y si se puede recortar o afeitar, pero ya son cosas externas. Hasta aquí este video informativo sobre algunos puntos específicos de Arthur Beterbiev, quien sí o sí, de un momento a otro, terminará enfrentando a Dimitri Vivol en uno de los combates más esperados de los últimos años por la supremacía de todos los cinturones de las 175 libras, que será sin duda algo histórico. Nos vemos en una próxima oportunidad, banda. Gracias. Gracias. Gracias.